Pues al principio sí que entrenaba, me puse bastante, porque como no habían suspendido los campeonatos ni se sabía nada, pero ya conforme han pasado dos o tres semanas ya vi el panorama, si algún día no me apetece porque el cuerpo se levanta un poquito más desanimado o no. Pero la verdad que me sirve. Cuando entreno me siento bastante mejor y la verdad que algunos días incluso doblo. O hago el entrenamiento este conjunto por la mañana, por la tarde unas pesas, aquí en el piso hago mucho estiramiento. Yo por ejemplo era una de las asignaturas pendientes que tenía, mejorar la flexibilidad y ahora la verdad que le estoy dando caña a ese aspecto. Son las típicas cosas que muchas veces por falta de tiempo, porque nos creemos que no son esenciales, las vamos dejando, tema de profilaxis, fortalecimiento de zona en concreto y la verdad que ahora es una buena época para darle caña a todas estas cosas. O sea, yo por ejemplo, aparte de la flexibilidad a la espalda, estoy fortaleciéndola mucho. Pues la verdad es eso que parece como si fuese una película, ¿no? La verdad que no te lo esperas, te asoma al balcón, ¿no? Por ejemplo, cuando sale la gente a la espalda y dices, joder, que esto es que es de verdad. Y la verdad que asusta. A mí todas estas cosas te hacen pensar bastante, ¿no? De que vivimos rápido y te viene una cosa de estas y te lo quitas todo. Así que es época para reflexionar y bastante interesante sacar la parte positiva de todo lo malo que estamos viviendo. No sé, la edad tiene mucho tiempo para darle vuelta a la cabeza y replantearte cosas como el rumbo que lleva tu vida. Así, yo me estuve viviendo un poco filosófico en ese sentido. Y bueno, la verdad que también para valorar mucho lo que tenemos, que somos en general privilegiados y saber darle importancia, la importancia que tiene cada cosa. Y para mí esa es la parte positiva. Pues la reincorporación del Meeting de Vallehermoso. Esa conexión con el público, increíble. Gustavo Dolfo Beck. La primera vez que vestí los colores de la Selección Española. Pues mi entrenador, Manu Carrillo. Pues campeonato de Europa Sub-23 en Visco. Y de nuevo volvería a decir el Meeting de Villahermoso. Pues los días de técnica y los días de la criometría. Pedro Martín, del lanzamiento de Martillo. Pues... Cree en ti mismo. Pues a mi entrenador. Ser olímpico en el año 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!